que tal chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si amigo espero que esté sentado cómodo ahí en tu casa porque lo que se viene es una mala noticia chico para algunos muy mala muy devastadora muy triste para otros algo que los va a hacer realmente muy felices así que chicos el comienzo del fin ha llegado si amigo se acerca el final de arc y te comento porque esta noticia nos coge bastante a priori bastante desapercibidos ya que en el grupo oficial de discord de arc acaba de salir una información bastante fuerte así que chico es en serio siéntate porque si tienes un dinosaurio y lo quieres con todo el alma a lo mejor y te desmayas vale te voy a resumir un poco para no hacer largo el vídeo porque la verdad es una noticia pues muy importante muy fugaz y te comentaré pues de lo que trata vale lo primero que sucede chico es que las compras y todo el progreso del juego no se van a transferir al nuevo arc mobile si esto pues ya teníamos sospechas sobre ello no lo teníamos al 100% confirmado pero pues ahora es todo un hecho chicos así que tantas horas invertidas sólo quedarán en eso en buenos momentos en el nuevo arc vas a empezar desde cero la ventaja es que ya tienes un camino bastante grande así que estoy seguro que lo vas a hacer muy rápido pero si amigos será un nuevo comienzo arc es como una relación tóxica saben porque si se vuelve a ir amigos se va a eliminar de todas las tiendas de aplicaciones como lo es google play y la app store cuando chicos el 31 de agosto de este año así que amigos aproximadamente un mes tienes para jugar y sobre todo hacer todo lo que nunca hiciste en arc así que el tío tynoff que te recomienda haz locuras haz cosas random ve y tírate de una montaña enamórate de un dinosaurio es momento de hacer cosas random sí porque amigos el fin está muy cerca así que chicos una vez desaparezca el juego lo vas a poder encontrar por medio tal vez de una apk o una descarga en alguna tienda que no sea oficial porque el juego se va a esconder bastante y si amigos si descargaste el juego antes de la fecha o sea antes del 31 de agosto vas a poder instalar nuevamente desde la sección de historial y pues vas a poder tener acceso a pues tus queridos y amados y preciosos dinosaurios pero eso sí ten mucho cuidado porque los servidores oficiales se van a ir eliminando de manera gradual uno a uno dos a dos a partir de estos momentos no se te haga raro que estés por ahí jugando en tu servidor favorito y el día de mañana ya no esté así como se fue ella mi amigo y bueno pues como te decía es momento de hacer cosas locas porque ellos quieren tirar la puerta por la ventana o la ventana por la casa como era déjenmelo en los comentarios se me olvidó chicos la tienda tiene el 75 por ciento de descuento sí amigos así que obviamente no se van a comprar cosas a largo tiempo porque pues ya no las van a poder a disfrutar ni siquiera van a estar habilitadas seguramente es momento de que si quieres de pronto un skin de pronto algo tipo dios algún artículo algo que siempre te haya llamado la atención y lo quieres pues tener amigo es tu momento aprovechalo al mejor costo y es como un agradecimiento también porque si arc se va pero nosotros tenemos que ser algo agradecidos porque nos dieron muchas horas de mucho entretenimiento no nos dejaron solos cuando todo el mundo jugaba en consolas en sbox y estaban felices y nosotros mirábamos desde la pantalla de un celular amigos así que y perdón si me pongo dramático pero es que es así así que gracias a arc mobile y me alegra que venga la nueva versión de pc arc mobile renovado chico así que amigos míos pues esto es un poco de lo que nos acaban de anunciar realmente es algo que empieza a escudriñarse por ahí empieza a sentirse se empieza a seguir respirando ese olor a dinosaurio a arc mobile chico así que pendiente porque esto va a ser un regalo de navidad no se sabe a lo mejor puede ser a finales de agosto o como puede ser el 24 de diciembre pero chicos lo que sí es seguro es que nos los dijeron y va a ser este año así que amigos eso es todo por el momento si saben o tienen más datos por favor déjenos aquí en la cajita de abajo suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos apóyanos con un poderoso like y no siendo más chicos y sin nada más que decir nos vemos pronto les recuerdo que somos time off hasta la vista mi amigo renovado chico chico